Al escuchar hablar de Chipre, lo que todos nosotros seguramente nos imaginamos de buenas a primeras es playas, mar, arena y si bien todas esas están en lo cierto, Chipre es mucho más. Y para descubrir el lado, digamos, más salvaje de la isla, nos hemos venido hasta la cordillera de Trodos, el sistema montañoso más extenso que tiene toda la isla, y vamos a estar descubriendo acá muchas cosas, entre ellas el pico más alto que es el Monte Olimpo. El sitio donde nos estamos quedando, el nombre de este pueblo es Galata, está como tal al principio de la montaña o de la cordillera de los Trodos, y me encanta porque aquí no se ve turismo, o sea, no es como ir a las playas que no ve toda esa cantidad de gente que tú dices, soy turista, aquí sigues diciendo soy turista, pero es un ambiente diferente, ves a los locales, las abuelitas, los señores mayores, que principalmente son las personas que nacieron en estos pueblos y que son de aquí de toda la vida, o sea, casi no ves gente joven. Y escuchen qué tranquilito, los pajaritos cantando, volando por ahí. Escuchen cómo baja el agua y uno puede pasar aquí, es como una especie de túnel, se puede caminar, creo, bueno, hasta cierto punto. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Quiero mostrarles una cosa, está lleno de árboles frutales por todo el pueblo, y una cosa curiosa es que uno se encuentra, o sea, hay tanta fruta, que la fruta está así en el medio de la calle, pues la fruta se va deslizando colina abajo, y uno se va encontrando así, naranjas a un lado de la calle. Agarramos un par de limones, un árbol de nísperos acá, vean cuántos, miren estos patos, está uno sentado encima del otro. ¿Qué están haciendo? ¿Qué creen? Déjenmelo abajo en los comentarios. Tenemos ya un fatico caminando y llegamos hasta otro pueblecito que está como a unos 10-15 minutos de Galata, y este se llama Cacopetria. Vean todas las casas hechas de piedra, de madera, y conseguimos un puestico de una señora, que bueno, esa es su casa en realidad, productos tradicionales hechos por ella, y le compramos esta mermelada sabor a pistacho, que bueno, es algo que yo nunca he probado, y seguramente estará buenísima. Bueno, ya sé que no es demasiado impresionante, pero esta pequeña cascadita de aquí se llama Cacopetria. Más vale que vayamos con cuidado entre la fauna, diferentes tipos de pájaros, hay dos especies de murciélagos en esta zona, y esta clase de serpientes. ¡Uh! ¡Estos sí son patos! ¡Cuántos! Esta boca de acá se llama la boca de las parejas, y es que según una antigua tradición, los recién casados tenían que hacer como una especie de baile alrededor de la boca, y se dice que una pareja de recién casados murió aplastada por esa piedra, y ese es el nombre que recibe y está expuesta aquí en el pueblo. ¿Qué pasa aquí? Creo que hay una misa. Vamos a ver si nos podemos acercar un poquito sin molestar. Nos encontramos ahora frente a una espectacular iglesia que se llama Panaya de Potidou, y esta iglesia era la principal estructura de un monasterio que se construyó acá en el año 1502. La iglesia es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, gracias a los frescos que se encuentran en su interior, pero se me hace que no la vamos a poder visitar porque está cerrada. No sé por qué muchas de estas iglesias parece que no las abren, o si las abren nada más para ciertas horas especiales. Parece una casita, ni siquiera hay ninguna cruz por fuera, nada que a uno le haga pensar, esto es una iglesia. Parada, improvisada, mirando el GPS, vean lo que me conseguí, un hospital abandonado. Wow, los cristales están totalmente botos. Mira, una chimenea. Esto tal vez fuese una cocina, un lavadero. Por aquí sigue. Vamos a subir las escaleras. A ver hasta dónde nos lleva esto. Esto creo que podría haber sido una habitación donde estaban los enfermos, tal vez una habitación compartida. ¿Qué está abajo? ¡Feliz cumpleaños, Jorge! ¡Feliz cumpleaños, Jorge! Bueno, por aquí pasaron algunos grafiteros y dejaron aquí estampada su firma. Muchos cristales y trozos de cerámica en el suelo. ¡Wow! ¡Qué cool que está este sitio! Así, en el medio de la montaña. De verdad, atravesaba en el medio de la carretera. Bueno, a un lado del camino. ¿Estás? ¿Dónde estás? ¿Qué te encontraste? No, mira, no sé si está acá. Todas las paredes están construidas de esta manera y los techos también. Madera, tablitas de madera. Luego todo esto como frizado. Uff, esta tubería está peligrosa por aquí. Y sigue allá abajo. Hay otra casa. ¿Qué significará esto? M-K-Y-Chipre. Aquí se pueden ver un poquito mejor las construcciones. Allá hay una, acá hay otra, aunque están conectadas como con una especie de pasillo. Y resulta ser que el nombre oficial de este hospital era Hospital del Ejército Británico de Trodos. Y se construyó en la década de 1950 durante la ocupación británica de Chipre. Recuerden que Chipre fue ocupado por los británicos durante un buen tiempo hasta que logró su independencia. Sin embargo, después de la retirada británica en la década de 1960, el hospital se abandonó. Y bueno, desde entonces ha permanecido así en un estado total de abandono. O sea, estamos hablando de un hospital que tiene casi 70 años abandonado. Aquí tienen que haber fallecido personas porque sí, ¿no? Si era un hospital militar. Así que quién sabe si incluso este es un sitio con actividad paranormal. Sobre todo por las noches. Lo curioso es que a pesar de que el sitio se abandonó, no se conservan camas ni nada realmente. O sea, no se ve ni siquiera equipo médico. Lo único que hay son puertas, ventanas, paredes, botas. Y uno que otro resto de lo que vendrían siendo los baños. Seguramente esta era la caldera y esto calentaba el agua. Y era lo que permitía tener agua caliente en el hospital. This is awesome. Comienza la lluvia. Acabamos la visita justo a tiempo. Así que vamos al cabo y a buscar otra parada. Eso fue inesperado. Sí. La lluvia en el lugar también. Sí, fue genial, pero. Sí, lo sé. Estoy tan puesta. Bueno, y así es fácil. Parece que la lluvia paró. Y conseguimos acá un mirador. Vamos a echarle un vistazo. Porque toda la zona de Trodos es de gran importancia geológica. Fíjense la cantidad de bocas que hay. Había minas acá. Creo que las minas ya no funcionan. Y de esta parte me parece que vamos a poder ver el orificio. O sea, la cantera de donde se extraían todas esas piedras. Esto era una mina de amianto, o también conocido como asbesto. Pues el amianto, si como que se disuelve, esto tiene unas fibras que si se respiran pueden ser muy peligrosas para la salud. Entonces, aquí se armó una comunidad enorme. La explotación minera comenzó en esta zona en 1904. Y era tan grande. O sea, tenía tantos trabajadores que se armó toda una comunidad en esta zona. Había iglesia, había hospital, había tiendas, había incluso un cine. Pero en la década de 1950, cuando la explotación ya se convirtió más mecánica y no manual. Entonces, todo ese boom dejó de existir. Hasta que en la década de 1988 ya comenzó toda una campaña en contra de los peligros del amianto y su explotación. Y básicamente la mina se abandonó. Y esto que podemos ver aquí es lo que queda de ella. En este preciso instante estamos a una elevación de 1.725 metros sobre el nivel del mar. Lo que está cayendo es una lloviznita así, como que no acaba de llover duro. Lo cual está perfecto, no hace nada de calor hoy. Y manejar por estas montañas, un placer. Nada de tráfico, naturaleza pura y espectáculo. Bueno, llegamos a lo que se supone que es el Monte Olimpo. Bueno, este es el Monte Olimpo. Pero resulta ser, cosa que no dice Google Maps, que aparentemente todo esto es una zona militar. Vean cómo está todo completamente como cercado. Vamos a ver si logramos pasar. Tengo que decir que lo único que me está decepcionando un poquito de Chipre es como que los lugares así más interesantes siempre resultan estar militarizados. No puede ser que el lugar más alto, la montaña más alta de todo Chipre, esté así. Pero bueno, esto es lo más lejos que podemos llegar. Ya a partir de esta área definitivamente no es posible seguir. Vean, esta es la zona. Esta gigante pina blanca es más de 500 años. Fue un árbol joven cuando Magellan estaba explorando América y el océano del océano. ¡Magellanes, un explorador! Vamos a probarlo y ver cuántos probadores necesitamos. Empecemos desde este punto, así que, un gran árbol aquí, dos grandes árboles. Para mí es dos grandes árboles y medio. No, estaba aquí, estaba aquí. Casi tres árboles. Dos y tres colos. Eso es muy preciso. Sí. El gran Pino Negro tiene 500 años de antigüedad, pero dice allí que en todo el parque nacional pueden haber árboles que tienen hasta mil años. Hemos tenido ya un montón de intentos fallidos buscando cascadas, porque resulta que Google Maps te muestra un punto, pero no te dice después el camino y el camino no ha sido obvio en ningún caso. Ya llevamos como tres intentos infructuosos por conseguir una cascada, pero ahora sí estamos 100% seguros de que vamos en la dirección correcta, porque vimos un cartel que lo señaliza. Tenemos supuestamente unos 25 minutos de caminata todavía en aquella dirección, y esto promete. Está fría esta agua, acabo de meter el pie aquí y luego de 10-15 segundos siento el pie pero congelado entumecido. Pues sí, empezó a llover. Por suerte ya estamos de vuelta en el carro. Estamos oficialmente de vuelta en la costa de Chipre. Aquí pueden ver nuestro alojamiento, un apartamento enorme. La verdad es que no me lo esperaba así de grande. Vean las vistas que tenemos desde aquí. Bueno, no vamos a llamarlas vistas porque en realidad a pie de calle. Vean qué bonito, por allí el sol está a punto de ponerse ya. Bienvenidos a las Tumbas de los Reyes. Una serie de tumbas subterráneas que fueron excavadas en las rocas acá en Chipre. Que fue construido en el siglo IV después de Cristo, en el periodo helenístico. Y aunque se llaman las Tumbas de los Reyes, realmente no hay constancia, no hay evidencia de que esto se haya construido para tales personas. Sino más bien para miembros de la élite en la sociedad, para personas con alto poder adquisitivo. Y probablemente también para oficiales de alto rango. ¿Cuánto alto va allí? Ah, eso es. No es tan alto. Pensaba que era una cava escena, ir a otro lugar. Lo sé. Tienes que agarrar una caja. Y no lo harías. Bueno, por aquí esto nos conduce a otra especie de cámara subterránea. Me parece una cueva. Sí, efectivamente estas debían ser las tumbas. Aquí una para una persona más pequeña. Tal vez aquí una para una persona más grande. ¡Oh! Esta tiene tallados en la boca y todo. Aparentemente acá vivo se escribían los nombres de las familias a las cuales pertenecían estas cámaras funerarias. Y creo que esta va siendo de mis favoritas. Vean cómo se puede caminar en el centro. Están allá abajo las dos fosas donde enterraban. Acá habían otras un poco más pequeñas. Soy Diana Jones, tu eres Lara Croft. Oh. ¿Cuál es esta canción de Lara Croft? No sé. No creo que ella tiene una canción. Tiene que ser como una canción de tu destino. Algo que tú dices, o esta canción es Lara Croft. Google, no creo que lo es. Aquí tenemos otra cámara subterránea. Me encanta como muchas de ellas están así como que conectadas entre sí. Tienen unas escaleras. Luego pasas por debajo de un túnel y sales de la otra parte. Chipre tuvo monarcas durante la antigüedad y en varios periodos históricos fue gobernada por reyes y reinas por ejemplo durante la antigua Grecia, también durante la época de los romanos, los bizantinos y demás o sea que sí potencialmente, aunque no está comprobado, podríamos estar hablando de que en este sitio se enterraron reyes y reinas como se nota el calor que hace que ves mucha gente que se quitó la camiseta, quedan en traje de baño me había dicho alguien que no había mucho que ver aquí en las tumbas de los huelles, pero la verdad que estaba equivocado en serio que hay un montón de tumbas, pero un montón, wow, vean este sitio si fueras una reina, ¿cómo te gustaría ser buried? en una especie especial de cembre, para tener un mausoleo no quiero ser cremata, ok, y ¿dónde quieres que tus huellas se sientan? no me digas en Cardiff no, digo, iba a decir el cliché del mar, pero no lo sé wow, chaval, qué impresionante, vean esta tumba, tumba número 3, todo decorado con columnas de estilo dórico brutal, eh, vean hacia arriba, como tiene toda esta apertura creo que solo me encanta cada tumba, porque todos se vean diferentes vean esta, por ejemplo, tiene como dos niveles y aquí los tenemos, los baños de Afrodita, donde según la mitología griega, ella se solía bañar y se dice que, bueno, que esta agua tiene poderes mágicos, que si te bañas en ella, pues que vas a encontrar el amor y posiblemente la fertilidad, aunque no sé cómo sea eso posible, porque está prohibido entrar en este estanque bueno, el amor lo encontramos, pero vamos a tocar el agua, para que el amor perdure y continúe según la leyenda, Afrodita, después de que se daba su refrescante baño cogía este camino y subía hasta lo alto de una torre y descansaba allá arriba, al lado de un árbol de roble que todavía existe hoy creo que va a ser un buen día de playa llegamos a la laguna verde, vean para abajo, qué color tan precioso lo que estamos viendo acá no son más que acantilados y cuevas que se han formado por la erosión a lo largo de miles de años sobre la piedra caliza, formándose de todas estas grutas así escondidas en las que muchas personas vienen incluso a hacer submarinismo toda esta península está espectacular, vean nada más cuántas cuevas y cuántas grutas escondidas entre los acantilados pero si quieren ver algo especial un naufragio uno juraría que el naufragio del Hedro III tiene aquí añales pero en realidad es de apenas del año 2011 y todo este naufragio se sucedió y a tan poquitos metros de la costa simplemente por problemas técnicos y por condiciones climáticas adversas alucino con que estemos a tan pocos metros del barco que casi que lo podríamos tocar y sé que decir que las olas rompen acá con una fuerza brutal y eso es que hoy tenemos un día espectacular así que imagínense un día de tormenta, un día en el que el mar esté verdaderamente bravo y bueno la tripulación después de que el barco encalló decidió abandonarlo y por eso es que está aquí a la buena de Dios y los años pasan y pasan y el naufragio aquí sigue y no muy lejos del anterior tenemos otro naufragio que este es un barco del año 1964 y que encalló en las costas de aquí de Chipre cerca de Pafos en el año 1998 por malas condiciones climáticas este no está tan cerca como el otro pero desde aquí desde la playa véanlo allá al fondo en el momento del accidente el barco tenía 8 miembros, 4 gregos, 2 pakistanes y 2 sirianos y fue confirmado en el jornal de la lista de Lloyds que los certificados de competencia para el capitán griego y el primer oficiero pakistan habían sido construidos básicamente el capitán no era un capitán para que se hagan una idea ambos barcos que visitamos están a una corta distancia en kilómetros y son los más importantes y los que se encuentran visibles en la isla de Chipre pero históricamente se han registrado más de 200 barcos que han naufragado en las costas de este país muchos de los cuales están sumergidos algunos ya se han deteriorado tanto con las condiciones climáticas y el óxido que prácticamente no queda nada de ellos pero eso les puede dar una idea del valor que tiene esta zona o el valor comercial que ha llegado a tener en cierto punto de su historia y como las aguas de esta isla a pesar de que en algunas partes parezcan muy tranquilas y paradisíacas pueden ser muy traicioneras llegamos hasta el parque arqueológico de Pafos que según la aplicación del propio sitio arqueológico hacen falta por lo menos unas 4 horas para descubrirlo completo así que bueno vamos a intentar a ver qué tanto podemos llegar a ver aquí mientras tanto pueden ver uno de los mosaicos mejor conservados de todo el mundo estamos ante la presencia de un yacimiento arqueológico con ruinas griegas y romanas todavía en excavación es decir que quedan muchas cosas por descubrir esto en su época debía haber sido realmente espectacular las villas romanas prácticamente una ciudad se podría decir costera porque si damos vuelta a la cámara bueno que van a ver algunas columnas vean la extensión que tiene esto y el mar está justamente allí enfrente a los pies de la ciudad